¡Hola! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a gastar un nuevo video de Mancokeaf. Acá estamos con Nacho. Hola. Que volvió de tocarse los pitos. Con mi amor. ¿Qué pasa Martín? Y Diego que tiene internet peruana y nunca se va a conectar porque es un hijo de puta. Me hizo editar 40 veces el capítulo de ayer. Bueno, ayer no. Ayer no ha pasado. Y bueno, es un negro muy, muy anormal. Uy, la manquí de palabra. Ahí está. Grande. A ver, no si no ha pagado mínimo. Menos mínimo. Esto máximo. Ah, esto es corazón. No se forma ni buena. Ahí está, buen. No queremos ser. En el capítulo anterior te miramos la cara de... De la puta que me parió. No, forro. Diego, no. No. Hola. Te quiero. Ahí está. Bueno. Te miramos la carita. Hay que hacerme la mía, ¿no? Así que vamos a agarrar. Eh... A ver. Dame la lana. La lana. Lana blanca. Lana gris. Lana roja. Y negro. Hay el peor color del mundo alrededor de la racista, ¿sabes? Negro. A mierda quería color negro. Y nadie lo ha usado, ¿viste? Nadie quieren tocar la lana, ¿viste? Bueno. A ver. Es un pequeño... Es un pequeño... Es un pequeño... Bueno. Bueno. No sé cómo carajo voy a pasar por acá. Eh... Amor. Si no. Llan. Llan. Lleno. Tirame, eh... Tirame... Acá. Tírame tierra. Es un pequeño... No sé si se me lagué un poquito, un poquitito se me lagué. Es un pequeño... Es un pequeño... Que lo va a robar, porque... Espera. Pone que sea por este. Un parche de este. Ok. Ahí está. ¿Necesitas más? No, no tengo ¿Te ayudo? Podía, no sé que hice todo el mío Tengo que llevar algo ¿Marigua? No tengo, ostres Es un pequeño tredor Que de barro fabrique A ver, si me pegó la canción teniendo Ok Bueno bicho Allá, allá Bullying Bueno, me tengo que mirar, ahora te toca construir la voz Y Diego se comenta A ver, lo hago el boludo este Bueno, quete quieto ¿Cuántos bloques dejo diferencial? Eh, uno ¿No tenés más lana negra? Si Dame ¿Para qué? ¿Porque necesitamos? Ahí está Diego, saluda, estás en el capitulo Ah, ya está Oh, oh, hola Pará que voy a buscar a la negra No, mira Nunca, nunca te voy a mirar No les garantizo nada sobre mi internet Si, sabemos todo eso Ya lo sabemos Con lo que me hiciste editar la capeta anterior la puta que te parió ¿Eh? Con lo que me hiciste editar la capeta anterior hijo de puta 9 Solo corta partes, por tanto Si, negra Anda a editar vos hijo de puta El fin del mundo tuve que editar vos 9 Bueno, a ver Estamos todos al fin Eh, un aplauso Que alegría la concha de tu madre que tiene Yopi yopi Yo lo haría pero no sé cómo Que pitos estás haciendo Una base Ok, ¿me das algo para que te ayudo? Mírame Soy hermoso Mírame, pásame Y se le cojas nada, no digo Te quiero pero no Chao, o te ves no O te ves no Ya sé dónde puedo conseguir lava Gracias por la idea Listo No rompa la bola, digo Mírame, cielo Estoy mirando, estoy hermoso Eh, lava donde hay? En la cueva En el inframundo hay lava, ¿cierto? Si, hay un montón Si, si Acá Voy para allá Listo Muévete Cielo, muévete Bueno, me dijiste que vas a buscar, ¿qué cosa? El... de lana roja, esa que se cayó Venís cielo ¿Lana roja? Si Se cayó Buen Pero vos me estás pelotudeando o qué onda ¿Ahi está? Que... ah bueno Mi ropa una lana roja ¿Viste? Una sola Tomá, guacho Mírame Cielo Puta madre A ver Aivindad qué hay debajo de la casa de Diego ¿Tengo una cueva? No Si, no Estoy mirando, estoy mirando con la mesa ¿Qué estás mirando? Hay como 10 de coso ¿De qué diamante agarré? No, eso no En tu sueño Sí, seguro que sí Che, como que tengo la sonrisa en una... No, este no No sé ni qué carajo está haciendo ¡Mírame! ¡Te estoy mirando mierda! ¿Qué querés que haga? ¡La puta madre! ¡Saca la foto! Y te la guardará en el celular No, no No me voy a quedar así todo el capítulo Pero no me voy a quedar así todo el capítulo Vos qué vas, yo no Eh, yo qué hago, vos no ¿Qué estás haciendo? No sabés ni vos lo que estás haciendo ¡Mírame! Si son dos nomás, ¿qué estás haciendo? ¿Dos qué? ¿La casa de los alienos hasta dónde? Ahí está ¿Qué pasa? No, no, pasá, pasá Pasá de la muralla, rola de la muralla Y tengo que morir, me imagino ¿Por qué? ¿Hay algún color rojo más oscuro? No, no, no Y como... Déjalo así, ese lo rojo no lo paga, vos El rojo, a ver... El rojo, a ver... El rojo, eh... No, no hay más rojo oscuro Y el de arcilla no es mejor? No, ahí está horrible ¿Qué mierda no hizo escalera? ¿Me puedes mirar? Te estoy mirando, la altónica Ahí está, la puta madre, que esto es rojo, ciega del or... Acá no hay nada Ponele, ponele que es así, ¿no? Bueno, te voy a buscar, Guis Es que no sé si es guis o blanco Vos ponele guis arriba Pone blanco, no, no, ponle blanco, ponle blanco No, traeme guis porque... Me cago en dios ¡La puta madre! No, forro Eh... Si verdad, vos tenés F5, ¿verdad? Como que ponele que sí No, pero que me ayuda eso, viste Y como que no tengo nada, viste Si no me da nada, como que es muy difícil, ¿no? Y después... ¿La harina se puede transformar en una arcilla? ¿En eso? No No, boludo, la harina no, en la arcilla, boludo ¿Dónde mierda puedo conseguir eso? Eh, de la puta, me estoy llenando Hasta en la aldea, en el agua Ahí, de color guis, sí hay harina, pero de color guis Mmm, después voy Es un pequeño tredo, que de barro... No, de pita Diego está acá Diego está más desconectado que la vida Eh... Tijera Es... Estúpido Jugar... Con judio No, para un poco ¡Casis! Perdón, me parece que lo habías conseguido Dije que no, para un poco, Dios No Tuedo, tuedo... Me equivoqué de lado Es... Estúpido Jugar... Con judio Tuedo, tuedo, tuedo Que de barro fábrica Me van a demandar Porque soy un jugador Lo digo Ay, lo maté Antes que salía el juego Sí, lo bueno Tredal, tredal, tredal Que de barro fábrica Guis oscuro o guis normal? Mmm... Tren los dos Pero... Ya fui Vamos a cortar todo No me rompamos la bola Vamos a cortar todos los colores ¡Votemos de colores! ¡Votemos de colores! ¡Votemos! ¿Cuántos niveles de experiencia tenés, cielo? Tres ¿Cuántos? Tres Tres Digo, no me da más Y es chistoso porque Cuando apagara, cuando se comete Y se va a aparecer muerto Y se le va a colar a todos los jugadores Río de azul es el chum Ay, qué rico el pancito Mmm... Bueno, así me le pegamos Porque me pude saber ya no? Te hace un precipicio, viste De ti ya te molí Estúpido Jugar Con judíos Listo Y se conecta, digo El pedo se conecta, ya Toma Se me hace que era así Vamos a terminar sin... ¿Qué hace con esto? Eso... Me ando a prender los costados Pero mirame primero Nos vemos para... El más allá A ver... ¿Listo? Si Mal Eh... Ponen aquí... Ah, tú un hilo Ah, puta que lo parió Jesu Listo Listo Me cago en Dios, ¿por qué no ponen una puta...? Ay, Dios santo A ver... Estaba por decir lo mismo, pero no dije nada Ah, putas puertas Es estúpido jugar con judíos Tuedul, tuedul, tuedul Si no me puedes ver de nuevo ¿Me puede pasar negro? Si, ¿me miras? Si estoy mirando A ver, raza Uy, mira, escupí un gaso No me voy a poner, tampoco tanto Au Si la economía ¿Tienes lag? ¿Eh? ¿Tienes lag? Yo no Sabemos quién es Si, está listo A ver Si lo mirame Si, Nacho Pero para un poco que me saco vos, está listo Para allá un poquicho Para allá un poquicho Las cosas que hice No sé por qué tengo las dos cosas así, o sea, no tiene ni puto sentido Pero bueno Eh... No mami Ay, morí Joder, que se cae en un lufart Yo me pregunto, ¿Qué hace Diego en la puerta de mi casa? ¿Qué hace Diego adentro de mi casa? Estoy entrando Vengo en son de paz, en son de paz Tengo miedo Entregalo, gente Ay no, no era acá Quería subir No, no, no No, no ¿Por qué no soy? Viste Acá, acá a mí Vení por acá ay que carajos si te pego tweddle 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 que de barro fabrique se viene el lago ay pego creepies se tira el agua de vuelta donde se va a caer los reúfares me voy a caer tanto de risa adete pe amor tweddle tweddle por que? muerte 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 ahi esta eh dios mio se pone bien eh mio para que no ponga mono viste uy la man que horrible boludo si a ver jorge luis que pitos es esto osea parezco que tengo va que estoy yo enrojado boluda mirame osea tenes menos de creatividad que un chubaca yo como subo y boludo por el costado sigo de hecho voy a manejar y como llego ahi aca boludo si yo no puedo aca judio no hay que tierra aca ciego veni es un judio de mierda tiene una computada tiene una computada mas lag de la vida detrás de la casa de los tipos que buen paseo es estupido jugar con diegos ah mirame el problema no soy yo el problema es el lag che yo me pregunto algo digo vos tenes un modem no? en casa? uy para que se le va a colgar en el kiosco chino también ay que leco tengo que hacer un bloque mas para arriba si si la pregunta es porque carajo no lo utilizas? porque anda mas lento que esto jodeme cuanto tenes? mas o menos que nacho boludo es mas ahora mismo no tiene internet ese modem hay que arreglarlo que carajo tenes uno mas de... mira listo, dame dame que no tengo nada me voy a morir si me voy a morir que queres que haga? osea comi no pero no es por eso me refiero a que no Diego bueno si estas haciendo la muralla no? eh? yo hago la muralla cuando no tengo la no seas pt no vas a terminar la muralla vos haces lo del creativon si si Diego que? me prometo en este o en el siguiente capitulo quiero ayudarte a terminar la muralla pero no soy osea yo no soy el problema el problema es el lag no me dejaste algo puede ser pero te ayudo ay no pero es mio si no es sincero voy a terminar la muralla en el segundo o tercer capitulo ahora que me de cuenta si sube sube cielo mirame ay pero que idiota si vos sabes que que de pedo no me caia a la mierda no? 3 bueno tengo mano negra si me puedes dar te voy a montar no au me volio a caer oh dios guaule guaule insecto guaule 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 No, no, que no veo nada Ay mierda No, che, repito el cultivo, boludo Te haces la mierda Te haces la mierda, arre Pero no te importa Pero no te importa Que estoy diciendo, me matan los bichos Cuando hago la muralla, todo está mal Yo voy a hacer casco Verde, así que no me jodan Casco verde ¿Para qué quiero un casco del color verde? Que pasa, si no hay un bicho Ah, Nacho Empezó a decir que vos les habías robado algo Porque vio el capítulo Nacho vio un capítulo mío, Dios mío, fin del mundo No puedo creer que los mire ¿Qué es Nacho? Bien porvado Por eso vas a tener una muerte inesperada Vos fijate, ¿te robé algo? ¿Te hice algo? Todavía no No, pero yo digo que te quería fijar Si me faltan 5 cosas ¿Qué? Ahí estamos cagando esto Vos sabés que yo no podría robar tanto No sería capaz En el lag no me lo permite Además me podría dar, no sé, lana para si te ayudo, viste Me estoy bien volando acá, viste Mirando para arriba, para abajo A matar, a matar A matar Pensé que decía Avatar Listo, suficiente Ahí está, listo Wow, 12, no me... ¿Por qué no me toca allí? ¡Ay, Dios santo! A matar, a matar, a matar No canté porque me pego 5 tiros Pégate 5 tiros Y gase al mundo feliz No puedo porque tengo que acabar A ver A ver Es estúpido Jugar Con judíos Chica especial, dame nieve, dame nieve, dame la zangalanga, dame la zangalanga, problemas en la cama. Problemas en tu concha, también. Diego, como te sentís con la homosexualidad? No se, esto me falta experimentarlo. No, gracias, hasta con vos que tengo mucha homosexualidad. ¿Por qué la gente cuando habla conmigo se vuelve homosexual? Es que sos hermoso. Ahí te ves, ahí volvimos con la homosexualidad. Amor, no levantes tanto tiene capucha. Si haces una pregunta homosexual, te vuelves más homosexual. Ya no vení. No, 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 mirame. Son cuatro. Necesito más cobre. No hay espacio para la piedra. Si, saca uno o dos. Ale, ¿tienen arcilla? No, aquí me teníamos el arcilla. Creo que no se lo tenemos un montón. No, tengo cuatro nomás. ¿Seguro? Sí. Callate. No, no tengo. Sal, 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 sal de mi vida. No, 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 no tengo. Saca el creativo. ¿Para qué tenés el creativo? No tengo creativo. ¿Para qué tenés el creativo? No tengo creativo. ¿Por qué mucho tierra? Diego, cantá conmigo. ¿Qué? Tuedo, 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 que barrofabique. El postre, 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 postre. Y sigue. Es estúpido jugar con judíos. Es estúpido jugar con lag. Diego, 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 que barrofabique. O sea, fue yolo. Notamos al creativo, ¿te parece a vos nomás? No le des dislike, por favor. Sí, fue como que hay que rellenarlo, ¿no? ¿Con qué? Con marihuana, no mentira. ¡Con la Fafita! ¡La Fafa! Uy, la manqué de horrible, boludo. Ahí está. Eh, ¿qué pasó? Estoy manquéando. Hay que cerrarlo, ¿no? Digo. No, pero, eh... ¿Cielo? ¿Qué? ¿Vos lo tocaste esto? ¿Qué cosa? ¡Ya te quito! ¡Mira para allá! ¡Que esté quieto! ¡Ahorre, porre! ¡Mira para arriba! ¡No, los tontositos! ¡Eh! 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 Son... tres... La risiega se ponía de repente, ¿viste? ¡Pero eres quien no ve! ¡Sos un anatónico del otro! ¡Ponele que son tres! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ponele que sabes contar! A él. Exactamente, Diego. Exactamente. Diego... Diego, tené cuidado. No, no lo pude resistir, perdón. La dejaste... No, es mi culpa. No, es mi culpa. Diego, si de repente pareces muerto, yo no te mote. No, no. Tengo toda la piedra. Yo no quiero sin nada, pero nada. ¡Cielo, quede quieto! ¡Que esté contusiendo! Si, pero... No, no. Espera, espera, espera. Eh... El bebé quiere caca... ¡Cielo, quede quieto, cielo! El bebé quiere que le caga en el pecho... ¡Qué, qué, qué mierda?! Quiere que me cagan en el pecho, ¿qué? Son 3 Bueno Puta que lo puedo Eres tan mal, asi es Y 6 horas de día Ahora si Bueno, yo me voy a llenar No, 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 espera, mirame o no La puta que me pario de Santa María Que va a estar así bien, mirá la cara, tiene más deformidad Para que tengo papera Jajaja Jajaja Ya ni siquiera se que carajo significa No me acuerdo ni que carajo es la papera Jajaja 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 El titulo se va a llamar Ese estupido juega con judios Vas a ver que va a tener más delay que la mierda Ay 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 dios mio Boludo, no dije Estaba revisando recién por tal pedo Y me di cuenta que el video Que me ha visto en el canal es de Dabonborzeta El torneo de salamanciales Que tiene Part 2 Que No se que va, no dije nada Pero cosa que tiene Mil reproducciones Wow 10 mili Si eres enserios Ya no entramos los dos Bueno Salii entonces Nooo I Yo me quedé trabada I Te escribí Patoompss Biene Neanderteriano como salimos Ya se donde esta sacando translucent Chiste malisimo Veni No, no, no Pensá en milagro A ver A ver, que pi... Ay, ay Dios, que pasó acá? Donde? Cielo Vengan todos O sea Por qué estoy dos bloques para arriba? Por qué tengo la casa más chica primero? Segundo, por qué no tengo ojos? Porque no tenías ojos Ok Primero se quejan de que la mía era horrible Y esto, o sea Que tengo paperas, boludo Las cachetes o sea Veni, para que tengo TP No, 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 estoy con la muralla, no Veni La concha de la luna Mira, mira Por favor, Nacho, veni Por favor, no me mate Si No, 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 mira Que querés ver? Mira arriba Mira, ves, si vas a ver a la... Tu cara? Si A eso le llamás cara Uuuuuuuu Nacho te la aplico Nacho, veni Veni Veni, mirame Voy a verle, pero también es un juez O sea De la luna al 10, cuánto le dan? Para, para Igual no sé cómo es tu cara en realidad Acercate Mira, me forro Ehhh Cinco Faltan tonalidades de grises Ehhh Tonalidades de grises Para Eh, si Pone Hay muy poca capacidad de... O sea Debería ser más grande tu cabeza Para poder hacer más Definición con los bloques A ver chabón Que hacías? Mira que la de entonces está al lado Y es dos veces más grande que la tuya ¿No? Y porque Si el señor hubiera hecho una casa normal Para, para Pongan eso como algo sexual, por favor Ahhh lo ve niño Esperá Lo ve niño Nadie pienso Nadie pienso en los niños Todo el mundo va a estar en el mundo criativo Ahhh Unete, para Sabes que yo no, no te veo con la skin Nacho ¿Qué? Llego ¿Qué? Ahí esta Ay te quiero tanto, este no era ¿Cuál era boludo? No, no, esta bien, yo de acá cerca ¿Cuál era? Ah, si estaba, estaba, estaba bien Pará, estaba 5 años con la misma cosa Este Au, bueno Te quiero tanto, me quiero, me quiero Obvio Gay, gay, gay Gay, 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 gay Bueno, sacamos un modo creativo Vamos a terminar la muralla ¿No? Si, si, en el teo 2, 3 capítulos Me voy a hacer la cara Diego En el teo 2, 3 capítulos Te he chupado en huevo, Diego Diego, pará que eso voy a chubarte, no me rompá Más o menos, viste, como los contratistas Como tu vieja Que contratista, contratista misteta, boludo Vamos a cazar a Diego, pará Vamos a rellenar los cristales que rompís Shhh Yo tengo que hacer ¿Quién me cayó? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ve amor Amor, no, no está bien Está bien No, Martín Nooo ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? No se activaron Uy Eh, Nacho Si caiga Si caiga, te voy a poner arena No te voy a poner pie Te voy a poner arena No te voy a poner arena No hay nada Acá Esperá a hacer El chamo estaba acá, tío ¿Dónde está? Eh, nada Me muero allá de izquierda ¿Qué izquierda tiene? No, se va a hacer de noche, la concha Izquierda, izquierda, izquierda Ella no, ella la derecha, amor La izquierda ¿Esta? Sí, he hecho y doblada de izquierda ¿Por qué estoy buscando en la calle? Ah, estoy buscando piedra Es estúpido ¿Por qué tengo tantas lana, abuelo? Ah, claro, me acolte ahí Diego ¿Qué? Acordate que yo siempre te quise No, pará, pará, pará Dejame cerrar Porque si no van a responear bichos No, pará Dejame cerrar La concha de tu hermana Doblada Calipada Con el clítor y salido Desgafado por mil machos Ahí está Ahí está Sí Nacho, ¿cuánto punto se lo habías dado a mí? ¿Por qué mierda me mataste? Por el 5 Nacho, ¿cuánto punto se lo habías dado a él? Ahora le queda ¿Qué yo hice? Ya lo veo Ya lo veo Y por arriba, todo bien Si no Eh, amor Gracias Ahora te faltan 7000 cosas, boludo La concha de tu hermana Yo no entiendo O sea, hablan con una chica y le dicen lo mismo, boludo O sea, no se trasvienten ustedes dos, realmente Yo a una chica le digo patuda y me la levaste Sí, llega, llega, llega Uy, la manqué ¿Qué? Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Dobla, dobla Me falta el pico Ahí está, boludo Todo ahí, boludo Ah, sí Ah, man Ahí está Y escaleras Ahí está, boludo Listo Listo Bueno ¿Para qué te ayudo? Bueno Espera Vamos a hacer... Team Set Die Está listo Eh, bueno, a ver ¿Qué pasó? Dice de día Ahí te quiero Bueno, a ver ¿Qué te ayudo? Eh, no, no, no Vos seguís con tu cara Dice, ya terminé, boludo Mi caja ¿Qué? No, 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 no rompás Ahí, ¿qué hacés? No, no No, no, no Estás haciendo todo mal Estás haciendo todo mal El chabón hace la misma mierda 45 veces No, pero rompiste en donde no era ¿Dónde era, boludo? Acá, un bloque más para acá Vamos a tomar, ¿qué haces? ¿Me guardás esto o qué haces? ¿Qué cosa? No, a ver No, a ver Gracias Eh, ¿y por qué yo? No Porque sos buena persona Y te amo A ver Eh... No, no, no me ayudes Que ya casi termino Porque acá no tengo que hacer un recamino Casi Casi Allá lo hice Allá lo hice al pedo Pero bueno ¿Qué? Ahí tenés pie Oh, gracias Ah Oh ¿Qué? Sí Bueno vamos a hacer las escaleras Vamos a hacer las escaleras Vamos a hacer las escaleras ¿Tú faltan? O acá Por la magia, boludo No sé Vamos a hacer las escaleras Que Diego nunca hizo ¿Verdad? ¿Qué escaleras? Pasó acá ¿Qué escaleras? Nacho ¿Eh? Sabés para qué sirve la redstone, ¿no? Supongo que no voy a hacer nada más por hoy ok, ahí se activó ahí se activó, che, eh ponle una canaporte, abajo no tiene nada que ver eso pero, Nacho si, me estoy dando cuenta del error en otro momento lo hago dijo, y ya entendí para que quería hablar pero no puso la no, ya estaba no, la puso yo ah esperaba tanto para que deje de hacer palabras en el error ahi esta ahora te mato, Martín porque yo, que hice, fue Diego no, no, porque siempre soy yo la primera vez que no le hice nada a Diego, no puedo creerlo che, nos vamos a morir todos, hay que andar ¿por? ahi, porque Diego casi te mira en la muralla, te me hago en la cabeza arenisca, cierto? cual, la sincerada no, que arenisca boludo, dije arcilla ay por dios, nunca vas a entender el chabonito ay por qué, te estoy diciendo pelotudo ahi esta ahi esta calerita hola Diego que? no, no, pará, tenía que pasar por allá que quejoso que sos boludo tengo que hacer la zanja para que una zanja, para que mierda si vienen los zombies así no pueden subir y si es la cosa de matarlo boludo, no lo tenes con flecha no, pero así no pueden acercarse y falta agua en la zanja, por qué falta agua? y porque se va saliendo boludo, cada vez se va menos boludo ah, la podes traer terky boludo ah esta, hace eso, pone agua en la zanja no, con trucos no, hace lo bien ay, que paso? me equivoque, bueno que paso? quise poner kill, ver a arly van diego y me mori yo eh, comando no murio, no sirvio que? me ibas a matar? si por qué? vise ir a evitir que es lo que tengo que hacer bueno, para que traco con mi cosa ahora, que tengo eso era todo lo tuyo bien, ahora no me mates ah bueno, toma de pie a uno bueno, pero dejame hacer esta listo truedor, 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 que barro blancho, salicaste el creativo hijo de puta tratado el día con el creativo quien, Nacho? osea, osea, Nacho hicimos la cabeza con el creativo hacete la creativo con el creativo boludo no busque la silla ponte el creativo y buscate la silla de color que vos quede ahí aunque tu cara es gris no se por qué carajo le pusiste naranja y por qué esta pudiendo verte boludo osea, te hice un daltonismo mas grande que el mio boludo y que es de mano boludo a ver no, el de mano no, el de mano es incogible es incogible incogible es el que coge a ver esto asi, esto aca tingi tingi bini pam chiqui ping ping pam chiqui chiqui pam a ver asi, perfecto y aca, corregimos y ponemos perfecto, que lindo, que quedo divino boludo bien, ponemos aca al revés perfecto que iba a hacer ah, el balde mi hijo de diego para romper la boluda balde, balde donde esta el balde? balde! balde! che, que pasa con los baldes boludo? no hay como que no, ahi había dos no la monte de roste la palita no si, si, la manquete, la manquete no si hay que no ahi esta a Avatar listo pin, pin, ba pneum m'imagino que no me hablasienen a mí, no? natural no, no, era de martín ay espera es que la de uuuu te tiene pillo que da donde bocha? te tiene pillo bolos chak chak látigo jar hiciste un balde em mam que? hiciste un jugo? si hice un jugo, no, no hay jugo que no hay jugo ponele tanga ponele tanga alta, me paga el charro que dijiste? que si si hiciste un jugo, cielo ah, si hice dos por que no? porque necesito dos, sensualidad dos el chavo me dice que, que parece un mega sol, boludo, si lo ves de acá un mega sol, alto flash mi arriba, no parece un mega sol, boludo bueno, ahora que digo, lo ves yo no voy a ver ni una re twitch bueno, es que así a todos, los que esten viendo este video, mas que nada que de ahora en mas, los digitos van a ser en twitch, no mas en youtube por que? porque youtube tiene mas problemas que la tanga de mi abuela pensaba que hubo elecciones, la paz fue eso que tiene que ver el spawnlock? que tiene que ver? ver la marihuana con la cocaína, viste? osea son drogas estas inscrivido? no no que debes estar inscrivido? hey vegeta a ver guacha para de pegarme amiga re cobani combo loco re cobani perdon guacha la puta yo tengo 34 niveles de experiencia, no me maté ah pero si, si, tengo 34 corazones, mierda que usaba chito boludo cuantos conchitos hasta cuantos corazones puede tener? sacando el infinito es lo mismo boludo esta re cobani loco a ver te ayuda o no me emociona? y podias no? si me gusta el arte me gusta el arte me tenes a ah! ah! para que saltaba? si tenia que ir por otro lado porque? bueno a ver hay uno que esta masturbando el micrófono que es jesús seguro no jesús tengo a jesús en línea hola jesús ah! hola gente de la tierra a ver como estas? hola gente de la tierra hay que hijo de puta yo vivo en un lugar mejor en una concha que yo dijo hitler y te vino quemado ah no, esos fueron judíos cheno? cheno? ehm te ayudo? no se como que estas un poco me parece que estas un poquito embolada viste? amor? veni quitamos todos el pedo viste? yo ya hice lo de diego asi que vamos a hacer vamos a hacer ctp para donde esta el puto comando dale hijo de puta ahi esta bueno vamos a guardar la cosa vamos a ir al nether vamos a un portal aca que necesitamos un portal a ver vamos a buscar un pico de hierro no, de diamante necesitamos no hay asi bien en la cofre vamos a ver aca hay uno porque tengo tantas mierdas boludo muovete cabellona no esta de covani loco loco no veo por favor señora muévase muévale la nalga gracias que busca? marihuana busco fafa fafa busco hay no vas a encontrar entonces donde encuentro la porr no mentira a ver porque tengo piedras no me meto acá me meto en el lano boludo ahi esta listo fafita esto aca listo vamos a buscar los picos porque tengo pedra ahi esta dice o se me hace a mi o me he hecho he tirado los picos dos aquí uno sale a cielo que uy me va a salir un vómito terrible que paso con el otro pico no digas eso de palabra por dios que es mito basta ay que tiene mira mira cosa peor es comer caca basta ojo rica trope te imaginas cagar vómito basta cagame todo el pecho digo espera que vas a hacer un pico si yo tengo uno y yo y bueno para que queremos dos no son de diamante el pedo vamos a hacer un pico yo quería hacer 10 palas de diamante chio chio pala para que quere dejar de verlo su a ver bueno para que vamos a limpiarlo eh para sacar diam no era para obsidiana y como sacamos obsidiana si no se puede poner agua tranquilo y buscamos lava y no hay que poner para vamos a poner a juego yolo eh vos traes una espada o algo como que ya también también te enviamos el capitulo acá no 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 ¿quién pegó? embargo aquí parada loca de mierda con una espada de hierro el libro la tuya me la prestaste y nunca te la devolvi A ver, eh, bueno. Así que bueno, gente, espero que les hagan... No, no, para, para, está por pasar algo... Guacho, para de pegarme, hija de puta. Para, guacha. No, no, que niña, para, que niña que niña. Niña 30. Está por pasar algo muy importante para... ¿Hiciste una escalera? ¿Para qué querés una escalera? No, no, pero una escalera al... Bueno, qué sé yo, déjalo así, y después vamos a presentar. Termina, morales. ¡Ay, Dios mío! ¡El fin del mundo! Eh, tú me... Eh, tú me... Pollo, yo no estaba muy bien la semilla ahora. No tengo madera. Ah, sí, tenés que ir a atalar. Te, 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 amor y empedo, así es fácil. Dale a andar. Es mucha. ¿Qué dale a andar? Dale a mi teta. Rápido. ¿Qué dale? De la blanca. La esta me hace a la blanca. ¿Qué? Eh, si no se puede, yo le digo algo y dice, eh, no, machista, eh, no, feminista, eh. Eh, eh. Pero te dice algo a vos también. Si, eh, caca. A ver, Diego, ¿dónde estás? Mamá romper. Nada, vos, o sea, creo escaleras para que este piloto ya la tenga quedado, viste. ¿Dónde está Diego, boludo? Estoy afuera iluminando. Te llega un zombie, boludo. No, 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 no. Ahí, ahí no sé cómo entrar. Ayuda, ayuda, ayuda. Respondiame. Oh, no, respondiame no. ¿Qué estoy diciendo? Ojalá. No, eh. Ah, decime TP, dice, vine acá. Matá al zombie. No, 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 no. Yo voy a encontrar, ahí está. Te quiere. Bueno, eh, terminámosla ya. What the fuck? Qué pitos es esto? Qué cosa? What the fuck? Encima tiene menos simetría que un Chewbacca, boludo. Hazate, Martin. Qué? Pará, que no veo nada. Qué es esto, por Dios? Miniatura para el video, ya fue. Miniatura, boludo, ya fue. Pará, pará, tengo que verlo. No sé qué, pero tengo que verlo. Arriba, arriba, arriba. Haz nada que sea ancho. Ay, es que no me llevo. Pará, pará. Qué pitos es? Ay, no lo veo bien, boludo. No, no llego a verlo entero. Pará, pará. Vení, voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Vamos, todo que sea ancho, boludo. Qué pitos es esto, boludo. No lees, Martin, porque tus cosas también salen como en tu culo y nadie te dice nada. No, manzana. No, no, manzana. No, 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 no quise varear a nadie. Te lo hago. ¿A quién? Allá, allá. No, no, no. De acá, boludo, vení. Eh, Diego, 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 ahí. Vegetta, Diego. Diego. No, no. Tú te vete. Acá, acá, acá. Vení, acá. Vení. Vení. No, no. No, no. Pará. No, no. Mis cosas. La experiencia. Mía. Lo único que tení. ¿Qué? No, no. El lag. Bueno. Así que bueno, gente. No, ahora me dejaste agarrar mi cojo. A ver, pará tengo que agarrar diamantes y te miro a molde. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, realmente sí. Allí hay una muralla alrededor de la casa. Cinco diamantes. Borramos. Sí, dámelo. Eran siete, ¿no? Cinco. ¿Qué siete? Chupamos a molde, boludo. Bueno, dame. Sacalo. No. ¿Dónde? Sacalo. 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 Ay, se fue la mierda, pará. Eh, gamemode. Uy, no sé qué hubiera. Uy, la concha. Gamemode. Uno. Siete. Chupame un huevo, digo así de fácil. Un huevo imitar el elote. A ver. Ojo, lo puedo hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Toma nivel. Traigo un planer. Gracias. De nada. No, no, no. De verdad no te mato. Por premio. ¡Ah! Bueno. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Deben like, suscribirse, comenten. Síganme en Facebook y en Twitter. Que están en la descripción. Compartan el video si quieren más. Y nada más que decirles. Un saludo. Los quiero un montón. Cuídense y bye. Chao. Chao. La concha de tu madre que me matas cada dos por tres. Muero treinta veces por capítulo. La concha de tu hermano. Algún día voy a poner un contador. Chao. 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 Gracias por ver el video.